¡Muy buenas señoras y señores! Estamos en el nuevo domingo de 2016 y dejamos aquí el principio de la nueva misión de las instalaciones ardient destruidas. Hemos vuelto a Marte. Hemos vuelto... ¡Uy! ¿Qué es esto de aquí? ¿Es este mecanismo extraño de aquí? ¡Tac! 7, 6, 5, 8, 4. Bueno, lo dejamos al principio de esta misión aunque hicimos un par de cosillas. Bueno, una cosilla. Cogimos un documento que había por aquí, un coleccionable. Bueno, de esto se lectura. Y nada más. Lo demás lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver qué tal esta misión. La anterior ya fue un tanto dura. Estábamos en el infierno y hemos vuelto a la base. A tratar de frenar a la Olivia Pierce. Así que a ver cómo sale el asunto. Bueno, no se me olvida el nombre de la tía, ¿eh? Es difícil que eso ocurra. Por lo menos por ahora. Es que no me esperaba el enemigo aquí. No me esperaba el enemigo aquí. Y no estaba ni armado, ni preparado. No, no, no estaba nada. Como los enfrentamientos suelen ocurrir en escenarios mucho más... Abiertos. Un escenario aquí, que estamos en una pasarela. Muy estrecha y demás. Que por es que al enemigo, de repente, así... Me ha pillado muy de sopetón. Es lo que hay. Y además tenía equipada la escopeta básica. Ni siquiera tenía la escopeta buena. Vale, ahora sí, mejor. ¿Por dónde es? ¿Para qué? Oh, sí. Madre mía, ya empezamos con las plataformas. Bien, 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 bien. Vale, vale, uh. ¡Hostia! Un enemigo yendo por un tubo o algo así. Mira, 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 mira. Ni me hizo en el tejado aquí. En la azotea. No es un tejado como tal. Es una puta azotea. No sé, es que hablo de tejados. Ay. Qué dolorcito. Uh, ¿qué es eso? ¿Qué? He encontrado un secreto sin querer, pero... Perfecto. Lo coleccionable. Un muñequito de estos. Esa canción... Modelo del cacodemonio, tío. Furioso, esa canción... Puede ser que fuera del primer Doom de todos. De los primeros niveles del primer Doom de todos. Me suena mucho, eh. Es que yo jugué en su momento el primer Doom en PC. O sea, aunque parezca mentira, lo jugué. Lo que no llegué fue a pasármelo. Pero jugarlo lo jugué. Y me pareció un juego tremendamente viciante. Lo único que nunca me lo llegué a pasar. Porque tiene una dificultad de mil demonios. Y aparte, hay que pasarse los niveles de una sentada. No vale el tema de los puntos de control. No... Uh, y no... Hay una prueba ronica ahí al fondo, eh. Pero no sé cómo se accederá a ella. Pero eso, el primer Doom, pues... No hay puntos de control entre los niveles. Y hay niveles que son bastante largos. Y no hay modos y dificultad para elegir. Ni nada, y... ¿Una palanca? ¿Qué es esto, tío? Hostias. Estas palancas... Esto no lo he comentado. Esto no lo he comentado, pero... Hay secretos en los niveles que desbloquean niveles clásicos. De los primeros Doom. Niveles de los primeros... De los primeros Doom de todos. De los... Doom 1, 2. De los dos primeros Doom, sí. Aunque parece mentira. Y se ha venido como un Sonicita. En plan que se ha abierto una entrada secreta para acceder a uno de estos niveles secretos. Y los niveles secretos están dentro de los niveles normales. Es una cosa más rara. Y acabo de descubrir el primero de ellos. No había descubierto ninguno hasta ahora. Bueno. Acabo de abrir el acceso a uno. Más bien. Que lo descubra es otra cosa. El Doom 2 creo que nunca lo jugué. Y si lo jugué, tampoco me lo pasé. No me he pasado ningún Doom salvo el tercero. Que es un poco más en plan de terror. Terror en el espacio. Marte también, pero... Es un Doom bastante... Menos shooter y... Y más survival horror, por así decirlo. Es que no sé por dónde es realmente. Ah, vale. Por el puente roto ese. Vale, vale. Que la palanca detrás de estas cajas, la hostia. Bueno, si descubrimos la entrada bien, eh. Al nivel secreto. Y si no, pues no. Y ya está. Que sea... Hostia, ¿y en serio? Es que... Es que son unos saltos... Impresionantes. Mira, 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 los enemigos corriendo por estas tuberías. Hostia, cuidado, viene uno de... Vale, no, se va hacia allá. Como que se están reuniendo en un sitio muy concreto los enemigos estos. O se me lo está pareciendo a mí. Vale. Acabo de entrar... Oh, una ficha de retor. Perfecto. Madre mía, he empezado bien con el tema de los secretos de este nivel, ¿no? Hemos entrado como en lo que parece un puente que se ha destruido un poco. Por la parte del techo. Eh, vale. Cuatro guardes de élite. Momento cero enemigos. Hostia, si esta es la única arma que nos quedaba por conseguir. Es la ametralladora Atlin. Yo sabía que existía. Me spoileé de esto, pero bueno, nada más tranquilidad. Ametralladora Atlin. La ametralladora Atlin Delta 12, también llamada D-12 por los usuarios. Es un arma pesada de alta velocidad capaz de eliminar múltiples objetivos al mismo tiempo. Los recientes cambios en el mecanismo de disparo han llevado la Delta 12 al límite físico de un arma balística. Un pistón impregnado en Ardient comprime el gas en el crisol de disparo a más de 15.000 atmósferas. Al liberarlo, propulsa un proyectil de tungsteno de 15 milímetros a una velocidad de salida cercana a los 1.500 metros por segundo. El calor generado se desvía a un compuesto de gel térmico que recarga automáticamente la batería de 96 voltios. Esto permite que el arma mantenga un ciclo de disparos prácticamente inagotable. Siempre que haya munición disponible. La ametralladora Atlin Delta 12 pesa 45 kilos, lo que la convierte en un arma letal, pero incómoda. O sea, yo ni la podría coger. O sea, ya no usarla, no. Sino el hecho de cogerla, ya eso no podría hacerlo. 45 kilos, dice. Estamos locos. Aquí hay munición, que es el máximo. Aquí va a haber un tiroteo vasto, ¿eh? A ver si hay algo aquí. Ah, mira, esto es... Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Lleva tu marca. El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo. Autorizado. Me acabo de dar autorización mal, ¿está? Tienes observar sus instalaciones, Lázaro, desde el sector norte del complejo de investigación avanzada, a unos 80 kilómetros. Está cerca. Está muy cerca. Está menos mal. Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca de aquí. Vale, hay que ir a Faye, ¿no? Hay que ir a la estación de seguridad, coger la llave esa para poder acceder al tranvía y luego ir a ese otro... ¡Oh! Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la calma. Un postulante de nivel 3 no se dejaría llevar por el pánico y tú tampoco deberías. Aquí en los laboratorios, Lázaro, tenemos un dicho. Si quieres el trabajo, demuéstralo. Así que párate a pensar y compórtate como si fueras un postulante de nivel 3. Estos son los pasos que deberías seguir. 1. Intente llegar a una zona de seguridad con un campo de fuerza de emergencia o a un manparo. No corras, ya que algunos de nuestros visitantes transdimensionales son sensibles al movimiento. 2. Apaga cualquier... Apaga cualquier equipo volátil que estés utilizando. Si no consigues escapar de los demonios, es importante no dejar encendido ese cortador de plasma que podría dañar maquinaria importante. 3. Si no hay una ruta de escape evidente y has apagado tu equipo, entrégate al demonio voluntariamente. Los estudios muestran que echar a correr solo enfurece al demonio y aumenta su frustración, lo que puede provocar que tu cuerpo termine tan mutilado que ni siquiera sirva para un estudio postmortem. Simplemente arrodíllate, cierra los ojos y espera. Recuerda que puedes ser tan útil muerto como vivo. Hombre, lo de quedar separado no es algo que debamos tener muy en cuenta, ¿eh? En este juego, desde luego, no. Los enemigos sienten nuestra presencia aún así y van como nosotros a por... Vamos. Vayan por nosotros como llenas y ya está. Hay que tenerlo muy presente, ¿vale? ¿Os imagináis que acaba el nivel aquí? Todo corta, ¿eh? Y sin ninguna lucha. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Tá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Aha! ¡Maldito bolón que me... ¡Hostia, hijo puta! Se ha agachado para atacarme. Mamón. Mamón de él. Ay, coña, si pero me equivoco de botón para esto Ah, cabrón ¡Aponel! ¿Dónde está? Ah, vale Hay que tener claro el patrón de ataque de los enemigos, si es posible ¡Buah! ¿Por qué? ¡Uf! Se me ha pasado ¡Ah! No me lo esperaba, que me matara 46 de vida Pensaba que me quedaban dos toques Esta es la historia, tío A la mínima que nos despistemos, estamos más muertos que el hambre, tío Bueno, el hambre no puede morir, pero al fin No me lo tengáis en cuenta ¡Ah! Ah, sí, es verdad Que tenía... Quería... Lo del arma Quería ganar un punto más Para mejorar la super escopeta, creo que era Por eso tengo 5 fichas del tema de la... De la mejora de armas Hacen pupita los... Los enemigos en esta parte del juego ya, eh Bueno, no todos, pero bueno ¿Los voladores, eso? ¿Los que son como... Los que son como globos sonda? ¿A que por qué no son la gran cosa? No son la gran cosa mis pelotas Mis pelotas ¡Vale, atri! ¡Qué guapo! No estoy hablando a pocos Se hace como un proceso de recarga pero ya podéis poner unas pocas balas el arma What... Ahora está en... Vale, 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 mejor, mejor, ya, creo que me ha dado esto, he esquivado una bola de fuego sin ver que me la estaban lanzando, muy bien, vale, ahora si, me va a dar forma de esquivar una bola de fuego, me hice para atrás y de repente veo una bola de fuego pasar de izquierda a derecha, he, 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 bueno, investiguemos un poco que no hay prisas, en principio no las hay, mira, 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 hay una cosa de salud, no, pero aquí encima no podemos pasar, esto se tiene que coger desde el otro lado, mal. Lo de la clasificación de combate, por cierto, estuve mirando los niveles antes de ponerme a ejecutar este, en la selección de misión, vale, y he conseguido el rango 5 en todos los niveles exceptuando en el tercero, en el primer net que teníamos disponible precisamente el asunto de la clasificación de combate, en el tercer nivel la fundición conseguí la clasificación de combate 4, que ya es una clasificación elevada de por sí. Vamos, esto nos quiere dar a entender que hay una cantidad de enemigos que por sí, grande. ¡No, no, 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 vamos a aparecer los enemigos del portal! ¡Ja! Pues igual están saliendo de mi pierna, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Parriles, parriles! Y ya. Maldito mamón, me ha dado un puñetazo, pero... No sé, no es el tío, vamos, en todo mi ser. ¡Ay, menos mal que puedo girarme con extrema facilidad hacia atrás, hacia dos lados! Si no estuviera jugando en PC, a lo mejor eso me costaría más, no lo sé. También un poco, porque a lo mejor en consola subiendo la sensibilidad se puede solucionar este inconveniente también. ¿Me explico? En todos modos, a mí me gusta más jugar a FPS en PC que en consola. Pero bueno, eso es algo un poco más personal ni otra cosa, diría yo. Vale, por aquí, creo. Vale, por ahí debería haber otro combate, así que... No sé, vamos a fusil Gauss, por ejemplo. Bueno, estamos a punto de ganar otro nivel de mozora de armas. Mira, a probar un hit allí. Pues vamos a por ella, venga. A ver qué tal. Consigue las 15 reliquias infernales y llegue al altar antes de que se acabe el tiempo. Movilidad en vuelo. Aumenta significativamente el control del movimiento en el aire y después un salto doble. Ah, está mal eso. Significativamente, ¿eh? Vale. O sea que este desafío no consiste en matar a nadie, ¿no? Ni reventar nada, escoger cosas. Es un desafío más de... De movimiento y ya está. Bueno, que no quiere decir que sea sencillo. Vamos a ver. Me puedo caer en cualquier momento. Pero bueno, están bastante a la vista las piedras estas, así que... Vale. Bien, bien. Vale. Ha sido un fallo mío, claramente. Porque no he saltado doble. O sea, he hecho un salto y ya está. No hice el doble. Volería que me sacaran doble, pero en plan clon. Que uno fuera por la pasarela de piedra de la derecha y yo por aquí, ¿eh? Y así me tendría que saltar de un lado para el otro constantemente. ¿Qué hay ahora? Vale. Seguimos por aquí, por aquí. ¡Hombre! Mitad de un salto este. Hostias, tío. Casi me lo hago, pero vale, sí. Nada, será fácil yo. Aunque un segundo de tiempo que me quedó, ¿eh? Ojo. He vivido al límite. Y no precisamente con lo que respecta a los enemigos. He vivido al límite de otra manera. Tengo un poquito lo malo, ¿no? Nos sacan muy de contexto con el tema de las cargas. Y bueno. De repente, pasamos hasta fuera del nivel en sí para entrar en esta especie de sitio alternativo. Pero bueno. Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo en mente. El desarrollo de un nuevo manager para la humanidad. Según este principio, rector, si trabajamos en equipo, todos nosotros ascenderemos al siguiente plano de la existencia. ¿Eres un gigante o es el holograma que le han diseñado así para que el tío parezca un gigante? Joder. ¡Cuántas exclusas! Mira, hay más trajes como el nuestro aquí, ¿no? ¿O lo parece? Ah, pero sin cascos, o sí. Creo que nuestro traje es exclusivo. Se dice en algún momento esto del juego. Creo que lo vimos esto en el final del nivel anterior, de hecho. Bueno, a ver el siguiente lucho, a ver cuándo es. Supongo que es aquí mismo, sí. ¡Hostia! ¡Es otro enemigo nuevo! ¡Madre mía! No se anda con mierdas este. Le gusta, me estoy, le gusta. Pinky 1, estos animales hemoníacos no tienen nombre en el infierno. Cuando fueron descubiertos por la operación de captura del Proyecto Lazaro MTC 2146 barra 351, se les llamó Pinky y se forma coloquial a causa de una extraña pigmentación de su piel. Su comportamiento agresivo hacia los vivos está muy bien documentado. ¡Agresivo, mi amor! Yo creo que estamos en una escala más allá. Vale, antes de irme a sufrir un toro bravo a la pared. ¡Buah! ¡Madre mía, tío! ¡Pero, atasad! ¡Atasad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Me cago en la puta! a los pequeños me he salvado de la muerte segura los enemigos normaluchos el punto de mejora de armas que necesitaba que ahora es los disparos atravesan los objetivos, esto es lo que quería y para la maestría necesitamos mata a varios demonios un disparo de super escopeta 30 veces mata a varios demonios un disparo de super escopeta puedes disparar 2 veces por super escopeta antes de tener que recargar esto quiere decir que matemos por ejemplo a dos enemigos de una vez a dos enemigos de un disparo y 30 veces además y tenemos uno de los desafíos en nivel completado recogiendo esto personal de la UAC Samuel Hayden 2 antes de morir Samuel Hayden terminó de preparar las instrucciones detalladas y los diseños para un cuerpo nuevo un automata aviónico con un núcleo de procesamiento plasmatrónico con un núcleo de procesamiento plasmatrónico un cerebro biomecánico Samuel ordenó que sus lóbulos frontales y temporales permanecieran intactos pero que las funciones de los lóbulos parietales y occipitales fueran transferidas y conectadas al núcleo plasmatrónico la personalidad, los recuerdos, el razonamiento y el entendimiento de Samuel se transferirían a esta nueva estructura pero su percepción y su capacidad de cálculo aumentarían alimentada por depósitos de Argent y más adelante por un acumulador Argent la transferencia cibernética fue un éxito Samuel volvió más grande, más fuerte y más formidable que nunca con un cuerpo mecanoide de 3 metros de altura como el que estamos viendo aquí a mano derecha cuando su decisión de adoptar este físico mecánico colosal fue cuestionada Samuel respondió Dictar el futuro de la humanidad es un trabajo peligroso Nunca se sabe cuándo podemos necesitar un héroe Las células madre y los agentes de condicionamiento neuronal mantienen su materia orgánica concretamente su cerebro en constante rejuvenecimiento existe desde hace ya 130 años y su esperanza de vida es indefinida Se dice que su cuerpo murió hace mucho tiempo pero que su alma vivirá por siempre A Samuel, a este lo vimos en el final del nivel de Marte del infierno, perdón Lo vimos en el final del anterior nivel mirando el sarcófago del que presumiblemente salimos nosotros en el inicio del juego Mucho cuidado con el asunto ¡Oh, automata! ¡Ah! ¡Perfecto! Que hace unos cuantos niveles ya que no consiguió el automata ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Hostia! Así que se supone que ha sido el Samuel Cedr el que nos ha sacado de la tumba en la que hemos empezado el juego Parece que ese demonio se ha llevado tu pase de acceso ¡No, tío! ¿Por qué? No se puede acceder a la estación del tramví sin autorización ¿Y qué iba a hacer yo, tío? ¿Qué iba a decir yo? Así que el Samuel Hayden es el tío este que nos ha estado guiando hasta ahora en el juego junto con el Vega Aunque el del Samuel me fío más bien ¡Hostia! Pero también todo tocha aquí, ¿eh? ¿Dónde están los tochos, tío? Creo que me he... equipado hasta hace tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí El año cuádruple debería coger de más adelante ¡Tío! Vamos a matar a todos aquí, ¿no? Yo creo que es lo suyo ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Portes menos de intento! ¡Uy! Una ficha de fretor ¡Sí! Me lleve la lucha la gente está emocionada ¿Esta? ¡Ah, mola, mola para tanto! No sé si... ¡Hostia, me cago! ¡Uh, pensaba que la palmaba, tú! Una caja de munición y todo, joder. Es que para la cantidad de recursos que nos dan... Esto parecía que iba a ser bastante más tocho, ¿eh? O sea, nos da un coño... Daño cuádruple... Nos da un coño, ¿eh? Coño de una mujer desesperada, ¿tejón? Nos da un daño cuádruple. Nos da una caja repleta de municiones. Nos da un campo de combate bastante amplio, o sea... Aquí no falta nada, pero... Aún así no parece la gran cosa... ¡Ah, mero! La lucha no ha terminado, pero ha habido un punto de control entre medias. ¡Joder! Tampoco es que hayan tantas ejecuciones diferentes, pero... ¡Wuaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Qué coño! ¿Dónde me metí? ¡No, no, no! ¡Qué coño, papi! ¡Qué sal de ahí, hombre! No, 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 no No, no, no Como mola las bolas de fuego que lanzan estos Son de como de un color ahí Como violeta fosforo No sé Vale Estamos teniendo menos dificultades Eso es lo que habría, espera Ah, mira Ah, es uno de los flojos Ah, motosierra Ah, eso, cojones Hostias Hostia, los embestidores ¿Qué tal? Hostia, hostia Cuidado Que hace el rollo que lleváis vosotros ya O sea, se quedan un poco atontados al embestir a los muros Vale, ah No, 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 ya nada Oh, no, 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 no hay ningún de estos hasta ahora ¿Ya está? Ahora sí Se finí Otro punto de mejora de armas Venga, viva la fiesta A ver, ¿hay un desafío que es? Oh, mata a cinco demonios con la motosierra, tío, es uno de los desafíos. Hostia. ¿Otro? Vale. Mancubus 3. Tres entradas a este enemigo y las hemos descubierto todas. Su extraña fisiología también juega a su contra. La piel pútrida que recubre su vientre blando puede ser perforada con facilidad. Una vez expuestos, sus órganos explotarán con violencia y esparcirán sus asquerosas y tóxicas entrañas por un área de tamaño importante. Cortito esto. ¡Oh, mira el dron de campo! No, hombre, se va, me cago en su puta vida. No sé a dónde se ha ido, creo que por allá arriba. En fin, tú sigues, tú sigues, tú sigues. Ah, no, por culo. No. ¡Hostia! Ha faltado... Vale, ese barril no era explosivo. Y nada, a por el niño. Sí, sí, ya lo veo, ya. Hostia, ¿dónde vas? Ah, acá por culo ya, hombre. ¿Le he tirado a un cuerno? ¡Uy! ¡Low! De nada, amigo, de nada. ¿Me conozco tu rollo? Has muerto, ¿no? ¡Oh! Hostia, ese rollo ese que no... No me lo conocía yo. ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Megasalud! ¿Qué es esto? ¡Megasalud! Este estimulante supone la primera y hasta ahora la única fusión entre la tecnología de la UAC y la ciencia arcana subyacente de los estimulantes de Ardient. Al usarlo, otorga al usuario vigor y resistencia adicionales y le da más vida. Este efecto se produce mediante la vaporización y consiguiente ionización de una solución de adrenalina que se inyecta en un estimulante de Ardient desimantado. El resultado es un producto extremadamente volátil que debe absorberse inmediatamente para prevenir la combustión. Cabe destacar que la administración del estimulante en humanos es viable, aunque acorta significativamente su esperanza de vida. Los intentos de aplicar la solución en demonios han resultado ser infructuosos. Tras su ingesta, el demonio agoniza ante se morir... Potenciador de vida, lol. Nunca había cogido esto. Creo que... Esto estaba en niveles anteriores, pero nunca lo había conseguido. Placido en liberación. ¡¿Y now?! ¡Nos! ¡La víctima! Y ahora que cojo yo Joder, la motosierra, hombre Me invito a estar en el desafío Si por eso No, amigo No, 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 no Hostia Que más Ahí está Mega salud, tío Que mejora más poderosa Madre mía Ah, que se mantiene el efecto Hasta que nos quitan la La salud y el libertad No es limitado el efecto Es hasta que nos Quitan la salud No va por tiempo Bueno, hasta que nos quitan la salud Y el blindaje, vaya Las dos cosas El blindaje casi me lo han quitado todo Pues la salud no me han quitado nada No sé cómo Pero no me han quitado nada Vale Por el puente ese Puede ser Sí Yo creo que sí El dron de campo ¿Dónde se puede? Hostia Que esto explota Mierda A ver, coño Joder Es que no No me sale bien El tema de esta clase Es que la motosierra No se equipa como un arma normal La motosierra Se equipa así Con el Ah, vale No puedo usarlo Porque estoy con los efectos Mega salud Y la salud normal Máxima que tengo Es 150 No, 176 Mira el dron de campo Allí, hijo puta Mira cómo se llega, eh No lo sé ¿Eso es la mía, tío? Hostia Toma ya Los 3 desafíos del nivel Hechos 250 de blindaje Toma ya Estoy un poquito más feliz De esta forma A ver, un momento Hostia Oye, coño Es que lo que iba a llegar antes De repente se paró Un pelín de juego Y... Uff Mira, la segunda prueba run Y que encima Es un secreto Esta zona Usa la escopeta de combate Para eliminar A todos los blancos Antes de que se acabe el tiempo El nivel de salud Es crítico Usa armadura Para sobrevivir Lo intentaremos Y si no Pues contaremos Esto como un fracaso En nuestra Fútil vida Y esta No es que tengamos La salud crítica Es que la tenemos Al límite Directamente Son 8 bajas Nada más De todos modos O sea O sea Bueno, vale Si hay enemigos así Me retracto De lo que acabo de decir Oye Puta Hostia Jo puta Este Joder Es que Tío La escopeta Primeriza Y me obliga a matar A este Y muy poca vida Vale, vale, vale No Será No hecho bajas Nada más Pero no había hecho bajas Vale Y ejecutando los enemigos No nos dan Nada de salud Tampoco No sé Ni para qué Los ejecuto así La verdad No puedo Tampoco Permitirme Muchos lujos Seré Si maldita Aquí No es No es algo Inteligente Por mi parte Joder Tío No sé Vamos a hacerle Algunos intentos Pero no No me voy a dejar Aquí la piel Tampoco Si no No avanzamos Tío Lo quiero intentar Pero bueno Como no es algo indispensable Tenía blindaje Y ya O sea No digo nada más Digo Tenía blindaje Y ya está Y antes Me han hecho lo mismo Y no me han matado O sea No sé si es que blindaje Afecta solamente A los ataques Cuerpo a cuerpo Es que eso no sé Deberían priorizar Los pequeños Antes que nada Tío Si es que me deja Este cabrón Hacer esa Prioridad Guau No me ha dado Tío No me ha dado No me ha dado No me ha dado Falsias no Por favor Falsias no Tío Es la primera falsia En todo juego De todo modo Pero coño Falsias no Si no me da No me da Chico Estuve cerca Pero no me dio Con la escopeta Esta Venga Yate Bueno Creo que hay dos De estos Como mínimo No estoy seguro Pero creo que hay dos 30 segundos Aún es bastante Tranquilo Ah Muy bien Uno de esos ¿Cómo quieres que mate A uno de estos Con la escopeta Tío Vale Vamos a hacer un par De intentos más Si no me salgo Aquí No 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 Para qué Para la runa Ya está Tanta dificultad Para conseguir una puta runa De mierda Bueno Bueno no tío Este intento No vale Este intento No vale Ah si No vale Este intento No ha ocurrido Tento No ha ocurrido Venga hombre Vaya tío Me he quedado en la hostia También Tener más mejor A menos escopeta Yo tenía aquí Pero no es el caso Tío Con la escopeta básica Es que me he quedado en la hostia Con la escopeta básica Me he quedado por puto culo Tío No 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 Ah por tiempo No No Algo por tiempo Pues a ver, ahora lo he conseguido Menos por tiempo No sé, yo sé seguir Mucho bien Pues no hay tiempo, los enemigos Al morir, aquí No hay tiempo adicional por muerte de gente Que nos quede En poco tiempo, pero no sé Matar a uno solo, exige un esfuerzo Descomunal, a uno Bueno, a uno de los gigantes Dapo que nos volvamos locos aquí Creo que me estás ejecutando a alguien Ha hecho una caja de giro Yo flipo Si me ha pegado un puñetaje por ley No pega a otro No vale ¿Dónde está el otro? Vale Vamos, coño Vamos Vamos Ofensiva blindada Ejecutar los demonios De objetos de armadura Coño Vamos ya Hostia puta Hostia Objetos de armadura Al ejecutar Muy buena esa mejora Muy buena La verdad es que sí A lo mejor me la pongo Cuando llegue a siete pruebas rúnicas realizadas Así que creo que llevo seis Ahora mismo En fin Ah no, ya llevo siete Perfecto Pero pues Vamos a equiparnos esa Precisamente Lo de Esto De dos mil quinientos Gana dos mil quinientos puntos de armadura Wow Para Para la mejor Vale Ya está, ¿no? Si, lo que me ha gustado Mi niño Aunque al final Los monstruos Poderosos Por así decirlo Eran dos Nada más Habían dos enemigos de peso Los demás eran de los básicos Eso ha ayudado un poco Pero con la escopeta básica De Con la escopeta básica Y no la tenía ni mejorada Ni nada Bueno Ya no hay más pruebas rúnicas A este nivel Y fichas de pretorno Me quedan dos Nada más Y el dron de campo Ya hemos visto dónde está Pero no sé cómo se accede a él A ver si Lo conseguimos Mientras Vamos haciendo lo principal Vale Vale, lucha Lucha, lucha Quiero una lucha Una lucha normal Joder Con vida normal Con estadísticas normales Oh, qué guapo Tío No hay esas funciones Que suelten blindaje Los enemigos Hostia Qué bueno Pues puede ayudar Más en lo que pensaba El tema de que los enemigos Me suelten blindaje ¿Eh? Joder Además Cuanto más grande sea el enemigo Más recompensas Nos sueltan al ejecutar Más en lo que tenía La espalda O algo así Bueno, porque hostia No, me ha dado Me ha dado Toma En el aire Ala, cómo te queda Más solo que yo No hay aire Esto qué es Ya nada A ver A lo Star Wars Oh, qué bueno Oh, qué es esto Ah, la rapidez Ah, rapidez Disparando también Mira, mira, mira Mira, mira Qué guapo Lo de la rapidez Es rapidez A la hora de disparar También Es que Ojo Guau Joder, no Ahí está Uh, se va a reír Madre, madre ¡Maso! Oh Otro de estos No me ha costado nada Este combate No sé ni cómo Pero no me ha costado nada Y eso que había Varios enemigos De los poderosos Estaré empezando a ser Bueno en esto Monstruos Cacodemonio 2 Cuando un cacodemonio Detecta la presencia De seres vivos Les persigirá Implacablemente Hasta que se acerque Lo suficiente Como para Como para Hincarle sus Impresionantes Mandíbulas Para ayudarle En la cacería El cacodemonio Dispone de una bilis Narcótica Psicoactiva Que rejur Que rejur Que rejur Que rejur Regurgita la distancia El contacto Con esta bilis Minera la percepción Del objetivo Y limitará su movimiento El efecto Se desvanece Se desvanece Tras unos momentos Pero suele bastar Para que la enorme bestia Se acerque Lo suficiente Como para pegar La dentellada Hostia Que la bola esa Que nos lanza Que al parecer es bilis La bola esa Extraña de fuego violeta No ralentiza El movimiento También No sé cómo Pero nunca me había dado cuenta De tal circunstancia Pero sí O ocurre de esta manera Dios mío Cómo me pone Este juego A la hora De matar a la gente Es como Es como Hacerse una buena paja Pero con armas y fuego El paso amarillo Está aquí mismo ¿No? Sí Me entra De la boca De este ser Esto es rame ¡Uy! Lo pensaba que era Mi puto enemigo Pero no Mira ese monje ¿Qué? Qué limpia, ¿no? 4.000 gm Que mide el amigo Pues venga Ábreme Vale Ah, si es por abajo Coño, ¿qué hago? Intentando ir por un sitio Elevado Que no existe Eh Pero si hemos vuelto aquí Establecer grúa a base Aquí había un nido Y lo de la mega salud ¿Os acordáis? Hemos vuelto a esta zona ¡Eh! No, no, no Vale, espérate ¿Hay que montarse aquí? ¿O? ¿O esto? Yo me monto ¡Vos agaso! Es que hay que montarse Vale, vale Para poder llegar aquí ¡Ah! Que esto es un secreto Maravilloso ¡Claro! ¿El camino principal ¿Por dónde es? Bueno, está el dron Por lo menos Que siempre es Un plus Dios, está rendizándose El juego, tío Ya lo lamento Ya Modo asedio Venga El modo asedio El modo asedio Este Modo de asedio Esta modificación Añade un ionizador de gas A argón Al arma Al activarla La cámara de lanzamiento Queda sellada al vacío Ya que Ya que el argón Se ioniza Hasta formar plasma Cuando está totalmente ionizado La cámara se abre Y un rayo de plasma Sale propulsado Del arma Debido a la naturaleza Precisa Del funcionamiento De esta modificación Unas válvulas Evitan que el arma Se dispare Antes de que el argón Este totalmente ionizado Uy Mierda ¿Dónde estás? No ¿Dónde estás? Es el fusil Laus Aquí Ahí A ver Espérate Un momento A ver Un momento Unas válvulas Evitan que el arma Se dispare Antes de que el argón Este totalmente ionizado Vale Aquí nos quedamos ¿No? El usuario también Debe permanecer inmóvil Durante la carga Debido a la botel Debido a la volatilidad Debido a la volatilidad De los electrones libres El gas Tras un disparo correcto El rayo de plasma Atravesará múltiples blancos Y producirá una explosión En el punto de impacto final O sea No nos podemos mover Mientras usamos el modo de asedio Pero sin embargo Es un disparo de proporciones Bíblicas ¡Aaah! Mira por donde No, espera tío ¡Ah! ¡Es por aquí! Lo de la Lo de la grúa Era simplemente Para coger el dron Y está Ok Por donde hay que ir Y esto es simplemente Por esta puerta Lo de la grúa No hace falta ni hacerlo O sea Estamos retrocediendo No sé ni por qué ¡Uuu! De línea de arma Ah vale Lo de ejecutar a dos a la vez Verdad Ni me acordaba ya Lo que buena Era la mejora del blindaje En serio tío Vale mira Mira el tranvía A lo mejor se acaba aquí la misión A ver Seguramente se acaba aquí Permanezcan sentados El tranvía está listo para partir Nuestro destino es el Un tranvía tío Lo de The Space ¡Ja! Es que en The Space Los niveles acababan yendo Con un tranvía De un sitio a otro De la base En el primer The Space En fin Bueno De una base ¿No? Y si hay más sitios En los que se desarrolla El primer The Space ¿Eh? Lo mismo hay más Yo Yo lo dejo ahí ¡Vámonos! ¿Y se acaba el nivel aquí? ¿O? Esto sigue Se acaba aquí Bien bien ¡Joder! ¡Qué guapada de nivel! ¡Infierno en Marte! ¿Ecosigues estos De los desafíos? ¡Tío! Tira el plato Mata a un remenon Cuando esté en el aire ¿En serio? ¿Este era uno de los desafíos? Ni me di cuenta Si en los otros dos desafíos Es muy fácil Es en esta ocasión De los secretos He descubierto 3 y 6 No está nada mal ¿Guardas el LT2? ¡Ah! Me faltó la célula A Ardien ¡No! Dios pero Qué guapada de mejora Complejo de investigación avanzada Tienes la ubicación De las oficinas privadas Olivia en el complejo Lázaro Donde comenzó La invasión inicial Primero Debes atravesar El complejo de investigación avanzada Para poder acceder A la entrada de Lázaro Utiliza las herramientas Que encuentres por el camino Pero esto por supuesto Será en el siguiente vídeo No en este ¡Wow! Dios pero Qué guapada Mejora lo del tema Del blindaje Sí señor Ha merecido muchísimo la pena Poder encontrar ese secreto Un mañana mejor Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Nos acercamos a investigación avanzada De la muerte Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Bueno Cuando salgamos del tranvía Porque ahora mismo No podemos movernos Nos conozcamos en persona Mi despacho está en la segunda planta El hoy se puede decir Que ha sido ponzoñoso A lo mejor mejora el asunto Cuando conozcamos Al Samuel Hayden A lo mejor el mañana Es esternillante Es decir Que podemos reírnos Un poco del Samuel Cuando lo veamos en persona Porque lo mismo Resulta ser un gnomo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós!